Muchas gracias por... el café. Si sales por esa puerta, los dos perderemos algo que deseamos. Piénsalo. No, eh, perdone, perdone, yo no tengo nada que pensar. Es usted la que está montando este numerito y desde luego no sé por qué. Porque me gustan las cosas claras. Yo quiero tu dinero para malgastarlo lo poco o mucho que me quede de vida. Tú quieres mi piso para invertir, vivir, o entre todo, ¿sabes qué? Por lo tanto, necesitas que me muera en un plazo de... Un par de años. Ya no lo vamos entendiendo. Gracias, Chahuila!